Hola, mi nombre es Blanca Cárdenas y me gustaría compartir un poco de las experiencias y reflexiones a dos años del primer caso de COVID-19 en México. En febrero de 2020 inicié un semestre más como profesora de la licenciatura en etnología en la ENA. Veníamos de vivir terremotos, movimientos sociales y un paro histórico en nuestra escuela, así que muchos nos preguntábamos si tal vez ahora sí podríamos tener un semestre normal. Aunque se hablaba de un virus y una enfermedad que se propagaba rápidamente alrededor del mundo, nadie imaginaba entonces el impacto y los efectos que tendrían nuestras vidas. Así al día de hoy, aquel momento se siente sumamente lejano. En relativamente poco tiempo, la vida de todos cambió por completo y algo parece cierto, nada volverá a ser como antes. Desde mi experiencia, considero importante hablar de la docencia, al ser ahora una práctica a distancia que nos obligó a aprender el uso de nuevas tecnologías, a ser más creativos que nunca y implementar cualquier recurso a nuestro alcance para continuar nuestros cursos y hacer que nuestros estudiantes siguieran encontrando sentido a los temas que abordamos. Utilizamos videos, fotografías, aprendimos sobre plataformas de transmisión en vivo, edición de carteles e infografías, hasta podcast y producción audiovisual. Ser docente no es nada más saber contenidos, sino saber transmitir la información, comunicarnos de manera efectiva y acercarnos a los y las alumnas con estrategias que hagan del aprendizaje algo significativo y sumamente entrañable. En esta misma línea, creo que la docencia a distancia durante la pandemia me hizo valorar mucho más nuestras relaciones cara a cara, entre colegas y con alumnos. Las risas en el aula, el ruido de las sillas cuando se arrastran en el piso, los chismes de radiopasillo, el café durante el descanso. Todo eso se siente distante en la memoria y pensarlo hace que inevitablemente lo extrañemos. No hubo tiempo de despedirnos, pensábamos que la pandemia duraría apenas unas semanas, tal vez un par de meses, y aceptamos irnos a trabajar a casa con la promesa de que nos volveríamos a ver. En mi caso, la enfermedad de COVID-19 se llevó a dos alumnas. Una de ellas estaba muy emocionada por sus calificaciones recientes en mi curso y con la otra había acordado apoyarla en su tema de tesis sobre Corea. Nunca las volví a ver. Algo similar pasó con varios colegas que creíamos que estarían aquí durante muchos años y no fue así. Un proyecto que agrupó iniciativas de comunicación pública de la antropología y de distancia y de docencia a distancia, así como una serie de encuentros llenos de emotividad, fue la ENA-ACDC antes y después del coronavirus. Una página en Facebook, pero mucho más que eso, un proyecto de investigación en el que colaboré con un equipo de trabajo conformado por Karina, Jimena, Bet y Carlos. Este proyecto fue más que transmisiones en vivo, en realidad derivó en un dossier en la revista Cuicuilco y un cúmulo de reflexiones y contenidos que espero pronto tengan una salida y sean conocidos por todos. En esta misma línea me gustaría recordar que durante el segundo semestre de 2021 impartí un curso sobre antropología post-humana y antropoceno. Aunque teníamos un programa con bibliografía y temas específicos, el curso acabó por ser una reflexión colectiva sobre nuestra situación a nivel planetario y en lo más íntimo de nuestros hogares y nuestras emociones. Cada sesión era una especie de terapia grupal donde todos expresábamos nuestra preocupación por el cambio climático, alimentos, el daño ecológico por el consumo excesivo de carne y en general la importancia de limitar nuestro antropocentrismo y reconocer que vivimos en un ensamblaje de seres humanos y no humanos. Fue un curso excepcional porque pusimos sobre la mesa las interrogantes sobre nuestra supervivencia como especie en un contexto donde la incertidumbre nos acoge cada mañana. Concluimos que la pandemia nos obligó a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Previo a la pandemia jamás imaginé conducir un curso de tal índole. En algún momento sí me pregunté qué había pasado para que yo estuviera ahora envuelta en estas lecturas y discusiones teóricas. Pero la pandemia me ha enseñado a pensar sobre nuestro mundo como un lugar lleno de otros mundos donde los seres humanos no somos únicos ni somos la única especie con derecho a la existencia. De hecho esa soberbia nos hace vulnerables. Necesitamos crear un nuevo proyecto de vida donde la coexistencia y el reconocimiento de otras formas de existir sean la regla general. Deseo que los meses que sigan sean para construir, construir nuevos proyectos, nuevas formas de vida, nuevas rutinas, nuevas relaciones, nuevas emociones y nuevas aventuras. Lo mejor para todos y todas.